hola muy buenas tardes como siempre esperando que todos se encuentren bien junto a su familia y por supuesto sugiriendo cuidarse todos voy a compartir las instrucciones que tienen que ver con la guía integrada número 13 que ya está en pantalla en la cual en esta oportunidad se envía una evaluación formativa en cada una de las asignaturas evaluando los objetivos vistos en las anteriores la primera evaluación corresponde según las indicaciones en este caso ciencias naturales en la cual hay que completar el ítem 1 el ítem 2 es término pareado como se indica en las instrucciones el ítem 3 está conformado por pregunta y una selección múltiple con cuatro alternativas después de eso viene la evaluación formativa de educación física también compuesta por ejercicios de selección múltiple lean comprensivamente cada una de las preguntas se representan gráficos términos pareados y por supuesto un texto de comprensión lectora adhiriéndonos al proyecto de comprensión lectora de nuestra institución hay que responder esas tres preguntas en base a ese texto en la evaluación formativa de matemática está compuesta por 20 puntos la primera parte es de desarrollo pero a la vez de marcar la respuesta correcta por supuesto en todos ellos hay que hacer el desarrollo y luego marcar hay un total de 12 preguntas relacionado con potencia y raíces y por supuesto el segundo ítem es de desarrollo donde hay que graficar una función exponencial en la cual tiene un total de seis puntos un punto por cada imagen de los valores de x más un punto por el gráfico el nivel de exigencia en el caso de matemática es de un 60% de un total de 20 el mínimo son 14 puntos deseándole una buena semana y con el cuidado que corresponde me despido de ustedes y por supuesto que les vaya muy bien esta semana la misma y y y y Gracias.